Este es el impacto visual negativo que generan los desechos sólidos que son depositados en Escombrera, ubicada a un costado de la vía que conduce al barrio La Vega. Como un acto responsable con el medio ambiente y cumpliendo con el compromiso asumido con los moradores, la maquinaria municipal procedió a realizar la limpieza del lugar. En realidad nosotros ya hemos tenido algunos llamados de atención por parte de la ciudadanía, específicamente incluso en algunas instituciones, el MAE también ya se nos había hecho presente con este tema. Nosotros como gestión ambiental habíamos pedido justamente a la autoridad para que se ejecute un plan de acción en ese sentido, el mismo que comprende en enviar un tractor y hacer la limpieza de este sector. Realmente el impacto ambiental, el impacto visual que se generaba en este sector era preocupante, especialmente para todas las personas que viven en el sector de La Vega, que al transitar día a día por ahí se encontraba con este paisaje realmente triste y funesto, con la presencia de basura, de escombros, e inclusive había ya presencia de gallinazos como los conocemos. Para mantener limpio este lugar, la Comisaría de Higiene Municipal procedió a notificar a los propietarios de los terrenos con el afán de que los cerquen y se evite así el botadero de desechos que se observa. Pero este no solo es un trabajo de la municipalidad, la responsabilidad debe ser compartida con los ciudadanos. Por otra parte también hemos pedido que se haga la limpieza correspondiente del mismo, dándoles un término de plazo. En razón de que no se ha dado respuesta de manera favorable a todas las personas, a no ser unas dos o tres personas que han hecho el comedimiento de acercarse y decir, bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo y a su vez también pido de la manera muy comedida a la ciudadanía para que evitemos de hacer daño al sector, sobre todo botando basuras, que no es para ese fin, ese lugar, sino solamente para desechos de construcciones o materiales que hagan las construcciones para depositar en el sector, no para botar basura. Entonces que hacemos un llamado muy cordial a la comunidad de Catamayo para que nos colaboren, nos ayuden en ese sentido y evitar que la ciudad o en este sector se convierta en un basurero. Evitemos sanciones por mal utilizar esos espacios públicos. Recordemos que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y que las personas que viven alrededor merecen hacerlo en condiciones de salubridad y limpieza. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.